Elisabeth Están mal parados y no viene de la altura del marcador que no se puede hacerle más posible. Acaso, luego viene la exclusión que nos complicó mucho más el partido. Se hizo más el mercado que abrió en la cancha. Nosotros intentamos detener la pelota y abrir la cancha para llegar más a los lados y generar el peligro. ¿Qué fue lo que sucedió que en los primeros 50 o 20 minutos hubo orden y después pareciera que se fue ese orden? Un gol, un contragolte, una pelota que estábamos nosotros atacando en el tiro a esquina de ellos y un contragolte por el pesado. Un poco mala fortuna, porque primero se le van a uno, después se le van a leer y otro compañero. Un poco mala fortuna. Sí, yo creo que la verdad, dentro de la cancha sentíamos que casi no nos estaba haciendo daño, se estaba derriendo la pelota, estábamos abriendo la cancha, pero vino un contragolte, donde pasan dos jugadas de cinco ganas, una ganada, después llegamos tres a cerrar un balón. Jorge, sí, a ver si podemos escuchar a Fabián Vargas. ¿Qué cambió el partido? ¿El partido fue superior, muy superior e independiente? ¿Cuándo está el resultado? No me parece, pero creo que aprovecharon las distracciones nuestras, aprovecharon la velocidad de auge que nos cambió bastante, bastante fuerte en nosotros, pero bastante fuerte en nosotros. Ah, bien. Y aprovecharon las distracciones que ocurrieron y todo. Fabián, ¿qué preocupa más? ¿El resultado o la falta de situaciones que tuvo independiente? Yo creo que hasta antes del golpe de año nos estábamos creando más, estábamos llegando por lo menos con más peligro. Llegábamos hasta, si mal no recuerdo, siempre tuvo varias opciones ahí. Si bien no muy claras, creo que éramos los que están compartidos, pero luego se hizo muy difícil. Cuando hizo un brindar, Fabián se armó bien atrás, jugó al contragolpe, cuando el presidente volví a buscar el mandador, y por eso hizo que se viera, que creaban más peligro, y por la inspiración de nosotros de acá. Mucho gusto. Gracias.